Hoy quiero decirte todo lo que siento, todo lo que llevo en el corazón Eres en mi vida lo que había soñado, lo que había anhelado con gran ilusión Que me vuelves loco cuando estás conmigo y que por ti late este corazón Y no me digas nada si en la madrugada recibes un texto o una llamada Es que te amo tanto, pero tanto, tanto, que no me resisto hasta la mañana Para decirte mi amor, cuánto te amo yo Hoy quiero decirte todo lo que siento, todo lo que llevo en el corazón Eres en mi vida lo que había soñado, lo que había anhelado con gran ilusión Que me vuelves loco cuando estás conmigo y que por ti late este corazón Y no me digas nada si en la madrugada recibes un texto o una llamada Es que te amo tanto, pero tanto, tanto, que no me resisto hasta la mañana Para decirte mi amor, cuánto te amo yo Y no me resisto, no me resisto, no me resisto, no me resisto hasta la mañana Para decirte mi amor, cuánto te amo yo Y no me resisto, no me resisto hasta la mañana Y no me resisto hasta la mañana